Música Bueno, nos encontramos en el CAPS del Barrio Unión Seguimos con las charlas en los barrios En esta oportunidad nos toca lo que es la hipertensión Estoy acompañada por Pamela, que es la trabajadora social de este barrio Florencia Iturbe, que es nutricionista y trabaja también en el CAPS Y el doctor Manuel Larevalo, que es el encargado de dar la charla de hoy Sobre hipertensión, ellos te van a ampliar un poquito más lo que es el taller de hoy Esta charla tiene como fin, es una charla informativa Que tiene como fin poder detectar a aquellas personas que tengan esta patología También es para promocionar y es una forma de promoción y prevención de la salud En primer lugar quiero agradecer la invitación que me han hecho las autoridades de salud Para poder estar el día de hoy con la población, con la comunidad Dando esta charla que me parece muy apropiada Porque hay muchos casos de hipertensión arterial Y hay cuantos casos además que no se detectan Por lo importante es despertar en la comunidad mucha conciencia Reflexión sobre esta enfermedad Que más que enfermedad es un factor de riesgo cardiovascular Que alrededor de ella hay muchos otros factores que pueden traer complicaciones en la salud de las personas Y por lo tanto creo que bienvenida esta charla y esta intervención junto con Florencia También para poder intervenir no solamente de la parte clínica médica Sino también creo que es importante también en el paciente hipertensión plan alimentario Y que mejor que ella en su especialidad para que también nos ayude en esta charla Que vamos a tener en el día de hoy Así que por supuesto le agradezco a la invitación Lorena Gracias también a la trabajadora social por este acto Bueno, muy contentos como decían el doctor y las chicas Que se pueda concretar esta charla Ojalá lo podamos replicar en el resto de los CAPS Y darle la bienvenida a todos los vecinos que se acercaron Es muy importante que ellos vengan Porque bueno, teniendo la posibilidad de que esto es totalmente gratuito Puedan escuchar, informarse Estando los profesionales, tanto el asistente social como el doctor Y bueno, que aprovechen esta oportunidad que se da Y le damos la bienvenida y ojalá puedan pasar un buen momento Bueno, también agradecer que hoy estuvo Se fue un taller que se hizo durante toda la mañana Donde la enfermera muy predispuesta para tomar la presión Y a todos los vecinos que se acercaron La administrativa que también en apoyo a las chicas para hacer esto Así que bueno, agradecer a todo el equipo de acá del Barrio Unión Que siempre están predispuestas para hacer proyectos ¡Gracias!